Bienvenidos a Todo Balón, de una vez iniciamos con las noticias acerca del fútbol boliviano. Chupete Bianconi, ese fue el apodo que le puso la hinchada de Bilzerman al jugador Miguel Bianconi. Víctor Hugo Andrada el día de hoy fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico del Club Royal Party. Estos son todos los partidos programados para la segunda y tercera fecha de la División Profesional de Futsal 2022 en Bolivia. Así queda de momento la tabla de posiciones en la Copa Simón Bolívar 2022 femenina que se está disputando en Tarija. La Reserva del Rojo gana en el alto, ya que hoy la Reserva de Bilzerman goleó 3-0 a Always Ready en Villa Ingenio. Las fieras hacen regenerativo. Luego del empate conseguido en La Paz frente a Bolívar, Palma Flor realizó el día de hoy trabajo de regeneración pensando en Nacional Potosí. Humberto Viviani, el director técnico de Atlético Palma Flor, comentó lo siguiente después del empate contra la Academia Paseña. Es bueno traer puntos de visitantes, sobre todo ante el último campeón, el equipo que ha hecho las cosas bien el anterior torneo. Sacarle un punto en su casa es importante para nosotros. Viviani también comentó lo siguiente. Bolívar nos empató porque tienen jugadores de jerarquía y que hacen el cambio. Jugadores que están en el banco son mejores que los que están afuera. Y cuando te hacen esos cambios y entran frescos, te marcan la diferencia. Marcelo Claure, el presidente de Bolívar, respondió a fanáticos que opinaron con respecto a distintos periodistas del país, que frecuentemente critican a Bolívar, ya que Claure comentó lo siguiente en sus redes sociales. A mí me gustan mucho los periodistas que critican a Bolívar y a mi gestión cuando lo hago mal y que también felicitan cuando lo hacemos bien. Es la responsabilidad que uno asume cuando toma las riendas del club más grande de Bolivia. Lo que no me gusta son ignorantes. ¿Cómo? Al presidente de Bolívar, Marcelo Claure, no le gustó el desempeño del primer plantel celeste ante Palmaflor. El titular académico espera que mejore el nivel considerando los siguientes partidos que se vienen. Si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal con la campana de notificaciones activada para que siempre estén muy bien informados. Antonio Carlos Sago, el director técnico de Bolívar, comentó lo siguiente después del empate con Palmaflor. Esto es cuestión de cabeza. Hay que poner la mente en el torneo. La Libertadores es en el siguiente año y tenemos que concentrarnos en el torneo clausura. Hacer lo mismo que se hizo en el torneo apertura. Hay relajamiento en el equipo. Carlos Sago, el director técnico de Bolívar, comentó lo siguiente de cara al clásico paseño. No tenemos mucho que hablar del domingo. Es el mejor clásico de Bolivia, que ya lo ganamos, pero es otra historia. Esperemos que sea un gran partido. Ellos están en crecimiento, pero nosotros también tenemos ganas de sumar. Fernando Ibarguen se despidió de Bolívar y dejó de ser el director comercial de la institución celeste. Sabio podría reaparecer en los amistosos de Bolívar. El delantero brasileño del club Bolívar, Bruno Sabio, se encuentra lesionado desde hace dos semanas. Así lo dio a conocer el director técnico de Bolívar, Carlos Sago. También aseguró que Sabio será parte de la delegación que viajará a Europa para los compromisos amistosos en Portugal y España, confiando que para esos cotejos ya se encuentre recuperado el brasileño. El delantero de Bolívar, Francisco da Costa, opinó respecto al empate que tuvieron frente al cuadro de Parma Flor, ya que dijo lo siguiente, Se debe a que jugamos mal, no somos perfectos, ahora hay que concentrarnos y pensar en el clásico. El Girona FC contra Bolívar, el partido amistoso internacional que se jugará en España, el 6 de agosto a las 3 de la tarde, será transmitido por la señal oficial de Tigo Sports Bolivia. El delantero brasileño de Bolívar, Francisco da Costa, escribió unas emotivas palabras para Alberto Guitián, con el motivo de felicitarlo por su cumpleaños. El Pato Rodríguez a su manera también felicita a Alberto Guitián, ya que el delantero argentino a su manera y de una forma peculiar felicitó al defensor español en el día de su cumpleaños. Recuerden seguirnos por las redes sociales, ya que por ahí subimos contenido acerca del fútbol boliviano. Las redes las tienen en la descripción de este video. El Conejo Arce nuevamente es papá, ya que el delantero de Always Ready en sus redes sociales manifestó su alegría y dar la bienvenida a su nueva hija Alana. Felicidades Arce. Universitario de Minto atraviesa un mal momento en la división profesional del fútbol boliviano, ya que Universitario de Minto lleva 439 minutos sin marcar ni un solo gol. El estratega del conjunto Waldinegro, Claudio Biagio, manifestó su emoción por jugar su primer clásico frente a Bolívar, ya que comentó lo siguiente, estamos bien, trabajando toda la semana, se acerca el clásico y con todas las ganas de poder ganarlo. El actual candidato a la presidencia de The Strongest, Héctor Montes, manifestó su inconformidad tras el alcance jurídico que alcanzaron los amparos presentados para que Kurt Range esté en dichas elecciones. El candidato a la presidencia del conjunto Waldinegro, Ronald Crespo, se refirió a las elecciones que se realizarán este sábado 30 de julio, ya que comentó lo siguiente, El director técnico de Blooming, Venegas, informó que Tabárez no fue tomado en cuenta para el partido de Bilserman por una lesión que aquejaba. Miguel Bianconi, el delantero de Bilserman, comentó lo siguiente después de la victoria aviadora, Lo que pasó con la hinchada de ahí no es normal, me pasó algo y todo bien, pero después me puede pasar, entonces no es normal. Bianconi también comentó lo siguiente, Espero poder ayudar con más goles al equipo. Ya están designados los árbitros para la séptima fecha del torneo clausura en Bolivia. Si te está gustando el video no olvides dejar tu me gusta. El Patito Rodríguez aspira a la naturalización, ya que Patricio Rodríguez, el jugador de la Academia Paseña, se encuentra a un año de ser naturalizado boliviano y tiene los días muy bien contados hasta lo ha mencionado en ocasiones. En su festejo lo acompañó Francisco da Costa. El guardameta nacional se refirió a sus declaraciones a un medio argentino sobre que tenía una cláusula de salida fácil y que no le cerraría las puertas a boca. Misma declaración que fue tomada mal por los hinchas tucumanos, a lo que Lampe remarcó que en la actualidad su cabeza está en Atlético Tucumán. Los españoles Sánchez y Gémez mandaron su CB para dirigir a la selección boliviana de fútbol. Víctor Sánchez dirigió a equipos españoles de primera división como el Deportivo La Coruña, Real Betis y Málaga. También dirigió al Olimpiakos de Grecia. Paco Gémez dirigió a Las Palmas y Rayo Vallecano de la primera división de España. Tenemos novedades desde España, ya que el día de ayer se suscitó la noticia a través del periodista español Ángel García y los diarios españoles el posible interés del club Getafe en Jaume Cuellar, hoy actual jugador del Deportivo de Lugo. Tras no concretar nada con Valde del Barcelona, Cuellar sería el principal candidato para llegar al club español Getafe de la primera división de la Liga de España. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada. También ir a ver uno de nuestros últimos videos y un video recomendado también. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.